Hermanas y hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, miércoles 15 de marzo de 2023. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero en lo que reparamos es en que el Señor ha venido a cumplir una misión. Él por algo está aquí entre nosotros. Ha venido obedeciendo a Dios Padre para cumplir su voluntad. Esto lo iremos descubriendo según lo vamos conociendo. Cabría preguntarnos, ¿quiere decir que Él de buena gana no hubiera venido? Claro, se entiende que si ha venido cumpliendo la voluntad del Padre, esta no tendría por qué necesariamente ser también su voluntad. Parece natural este proceder entre nosotros. Incluso podríamos llegar a pensar que viene forzado o de mala gana a hacer algo que le han impuesto. Pero ocurre que no es así en las cosas de Dios. Es que para tratar de comprender esta lógica divina, tenemos que desprendernos de nuestro modo humano, mundano de ver las cosas. Es algo que cuesta, pero que vamos aprendiendo y a lo que nos vamos acostumbrando según vamos conociendo al Señor. Si dejamos nuestros prejuicios, nuestras reacciones humanas aprendidas en el mundo, que responde a un modo de ver muy limitado de las cosas y nos esforzamos en ver todo desde la óptica de Dios, nos estaremos aproximando a la verdad, que es lo que Dios quiere para nosotros. Como todo buen Padre, quiere evitarnos los peligros, pero uno sobre todo, que caigamos en las garras de la muerte definitiva. Nosotros hemos sido creados por amor para el amor. Dios Padre quiere que seamos felices y vivamos eternamente. Ello será posible si hacemos lo que nos manda. Dios manda, como todo buen Padre, pero más Él siendo perfecto, nos dice lo que debemos hacer con autoridad. ¿De dónde proviene su autoridad? De ser Dios, de ser la perfección, de ser la verdad. Lo que Él nos dice, eso es. Por lo tanto, no nos toca a nosotros discutir, sino acatar. Esto es lo mejor. Por ello, tenemos la petición de hoy. Padre Santo, hay cosas que con nuestro pobre entendimiento no llegamos a comprender. Por eso te pedimos que nos ayudes a dar cumplimiento a todos tus mandatos con fe, sabiendo que lo que tú has dispuesto es lo que nos conviene. Amén. Gracias por acompañarnos en el Evangelio de hoy, miércoles 15 de marzo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.